es decir que la gente no tenía un problema con la iglesia católica la gente tenía un problema con algunos personajes del catolicismo porque la iglesia siempre se supuso católica lo primero es la inconformidad con la verdad bíblica con la mentira que atenta contra la verdad bíblica las cosas están sucediendo a nuestro alrededor y nosotros nos volvemos también consumidores de cosas que no tienen nada que ver con el aspecto bíblico y que no tiene nada que ver con lo que nosotros como cristianos defendemos Lutero, que lo dije al principio, más que ser anticatólico Lutero fue antipapista no podemos decir que él quería separarse de la iglesia católica porque hay cantidades de documentos donde él mismo dice yo nunca quise crear otra iglesia Lutero en el 1525 en su segundo escrito a la nobleza alemana manda a matar a los campesinos Lutero fue un asesino entonces claro, en parte sí familia bendiciones falta el aplauso un aplauso lo merecemos super contento de compartir este contenido con cada uno de ustedes hoy estamos vieja escuela estamos grabando ya usted sabe, en otro nivel entonces, hoy señores tenemos un contenido muy especial en torno a que recientemente se está celebrando la reforma estamos en la semana de la reforma protestante y tenemos un diálogo interesante sobre la reforma y a la misma vez algunas reflexiones que podrían ayudarnos a aplicar ciertas verdades históricas a nuestro contexto de iglesia hoy en día y para eso tenemos hoy, estamos colaborando tres influencers, aleluya tres influenciadores uno tres influenciadores de Instagram, de las redes sociales con nosotros un gran diseñador gran bailarín y un gran creador de contenido nuestro hermano Jadniel Ram, señores así es y no podía faltar o sea, después de Justo y Le González él es el mejor historiador que existe el tipo conoce la historia de ahí al dedillo él sabía él conoce hasta la historia de los lunares que tenía Jesús o sea, un asunto muy profundo con nosotros nuestro querido pastor Víctor Medina, señores oye esa bulla esa bulla fue como más intensa así en este mismo ánimo pues vamos a compartir y me gustaría que Jadniel pues no sé nos introdujeron un poquito con el tema de la reforma saludos compañeros estamos aquí reunidos en esta noche tan agradable pastor Víctor Medina y compañero Félix Aquino la reforma protestante es para nosotros los cristianos el evento de mayor altura y se celebra en diferentes niveles dentro de la misma comunidad cristiana nosotros reconocemos como personas como personas que conocemos nuestra historia tendemos a reconocer la reforma protestante como quien dice el inicio o el génesis tal vez en nuestra identidad como cristianos por lo menos así nos han enseñado que lo tenemos que respetar y por qué en fechas como esta un gran número de los creyentes de los cristianos confesos se enfocan más en la tensión que le da la sociedad a Halloween que al hecho histórico de que en una fecha como esta prácticamente pues se democratizó el conocimiento de Dios a través de la reforma protestante ¿ustedes creen de eso? ¿a qué se debe eso? Bueno yo pienso que en esta época sí por un tema de marketing vamos a decir es un tema más sonoro se ha perdido mucha tradición con el tema de la reforma hay mucho desconocimiento inclusive en los grupos religiosos en los grupos tradicionales o de denominaciones y eso hace que por un lado tú tienes un marketing agresivo sobre una actividad que cuenta con el apoyo de grandes capitales como es la industria en Estados Unidos y por otro lado tú cuentas con el desprecio intelectual gradual que se le ha ido haciendo al tema de la reforma y pienso que es un desprecio tanto intelectual como a nivel de profundidad y a nivel de entendimiento no solo es de conocimiento sino también de entendimiento ok entrando un poquito ya en materia histórica pastor Víctor ¿cuáles fueron los eventos que antecedieron la reforma protestante? ¿cuál fue el contexto histórico en el cual comienza a surgir la necesidad de existir una reforma? tenemos entendido de que aunque Lutero es el gran protagonista de la reforma protestante previo a Lutero siglos previos a Lutero hubieron diferentes reformas dentro de la iglesia existió algo llamado si no me recuerdo en el siglo XIII la reforma monástica monástica era de los monjes la reforma de los monjes y diferentes reformas que se dieron también otros líderes o personas influyentes de otras religiones levantaron por así decirlo escritos teológicos o tratados teológicos en contra de muchas de las enseñanzas de la iglesia católica pero es en el siglo XVI en el contexto de Lutero en el cual surge este cambio verdad o este acontecimiento que cambió literalmente la historia del mundo en aquel entonces yo pienso que esa es una pregunta densa porque abarca muchas cosas es importante decir que la gente no tenía un problema con la iglesia católica la gente tenía un problema con algunos personajes del catolicismo porque la iglesia siempre se supuso católica o sea siempre se supuso universal y sobre todo en la parte de Roma que entendía una preeminencia y una primacía pues esa parte en occidente manejaba esta esta autoridad ahora que pasa hubo voces que se levantaron en contra hubo un evento que yo lo considero cataclístico que comienza a predisponer al mundo y es el evento de la ruptura entre oriente y occidente el evento que se da en el año 1054 con Miguel Celulario el patriarca de Constantinopla y el papa de la época primero el patriarcado o el patriarca griego excomulga al legado romano y bueno pues viene una excomunión doble ni tú ni yo yo te excomulgo y tú me excomulgas eso produjo un sisma y sobre todo generalmente eran por temas uno teológicos siempre los occidentales fueron más prácticos desde los principios desde los albores de la iglesia los occidentales fueron más prácticos tú estudias a tertuliano en el siglo segundo te das cuenta de una de una doctrina práctica tú estudias hipona y respectivo a que tuvo algún grado de misticismo fue bien bien práctico sin embargo las grandes herejías o retos por así decirle se van a promover más en alejandría en antioquía también el saber ahora que pasa después del 1054 tú vas a tener la incursión de las cruzadas y esto es algo que no podemos eludir se van a dar en el año 1095 1096 esta incursión de las cruzadas va a confundir dos mundos el mundo árabe y el mundo el mundo europeo por así decirlo y va a entrar en escena platón y aristóteles porque porque el redescubrimiento de aristóteles viene producto del mundo árabe cuando el mundo árabe hace este aporte y lo hace de forma bélica porque las cruzadas eran retomar los lugares que la iglesia tuvo en algún momento como relevantes retomarlos por la fuerza las cruzadas cuando vemos que se da este movimiento se habla de seis grandes pero fueron muchas o sea eran eran guerras básicamente discúlpeme la interrupción el interés era más era más por asuntos religiosos o por intereses económicos ambos y políticos o sea religiosos geopolíticos y evidentemente económicos siempre estuvieron enmarcados en ese contexto ¿qué pasa? se da la realidad de que en ese momento donde se dan las cruzadas la gente no tenía una buena expectativa de vida y entonces la iglesia hace uso de las indulgencias que ya existían desde el siglo cuarto y quinto hace uso de las indulgencias como una promesa para los cruzados que se llamaban cruzados porque andaban con cruces de devolverles a ellos bueno de garantizarles el perdón y el acceso a la eternidad era un canje de bueno vamos a la guerra pelea por mí yo te doy esta indulgencia eso pasa ahí después tú vas a ver que van a venir elementos fundamentales la caída de la orden de los templarios por Felipe el Hermoso porque porque el papado señores es importante esto es un dato que yo lo lo he compartido pocas veces pero a la fecha el siglo actual nos damos cuenta de que en la historia del papado los que hablan de sucesión apostólica deberían poder conciliar que a la fecha han habido 35 antipapas al mismo tiempo o sea papa y antipapa es decir dos personas inclusive ha habido momentos donde hubo tres especialmente lo menciono ahora porque en el siglo 14 vamos a ver esa movida de de Roma a Avignon y vamos a ver la idea de que se mueve el papado a Francia y ahí viene el tema de la incursión de Felipe el Hermoso de sofocar a la orden de los templarios a Jacques de Molay hay una serie en Netflix que hace mucho mucha precisión histórica en ese sentido pasa que después de eso Francia se sigue consolidando como una potencia y se queda con todo el dinero de la orden de los templarios que era mucho sucede que y esto ustedes dirán bueno pero que tiene que ver con la reforma mucho porque uno la ruptura dos las indulgencias tres el creciente nacionalismo cuatro las potencias que eran en ese momento prácticamente Inglaterra y Francia y más adelante va a crecer o va a entrar en escena España sucede que ahí va a venir la peste negra la peste va a suponer una expectativa de vida muy baja y la gente tenía un pensamiento muy muy tétrico y muy poco esperanzador de la vida entonces tú vas a ver el crecimiento del nacionalismo que ya lo mencioné o sea ya la gente se sentía más nacionalista cuando Roma le decía tú tienes que hacer habían temas económicos de hecho Carlos Marx habla de que Lutero fue el primer economista de Alemania cuando Lutero truena en uno de sus libros en contra de la usura Roma tenía unas graváminas y como eso era parte de un imperio que se llamaba el imperio sacro romano germánico los sajones ahí no había orden cada nación estaba en contra de sí y la crítica y el trueno de Lutero era que se montó muy inteligentemente en eso es hasta cuando ustedes se van a dejar a seguir dejando cobrar impuestos hasta cuando ustedes van a seguir regalándole a Roma lo que es de ustedes entonces en efecto va a venir la quema bueno hubo un pensador ahí que fue Guillermo de Ockham Ockham fue fantástico porque al Papa Juan XXII que fue uno de los tres papas que hubo al mismo tiempo él escribió de hecho un tratado que se llamaba en contra de Juan XXII así mismo Guillermo de Ockham va a ser el primero que va a cuestionar directamente la autoridad papal o por lo menos que se recuerde así y de ahí tú vas a ver entonces a John Wycliffe después vas a ver a John Hus en Bohemia muerto en el concilio de Constanza en el siglo XV vas a ver a Jerónimo Sabonarola quemado por el Papa Alejandro VI el Papa Borgia y después vas a ver entonces la incursión de Alejandro Julio II el Papa Guerrero más adelante León X que es el Papa con el que Lutero va a tener que lidiar aunque lidió más con Carlos V lidió más con con el Cardenal Tomás Cayetano lidió más con Juan Ec que fueron sus grandes adversarios y también sus partidarios o sea su propio partido se fue fragmentando la reforma empezó muy fuerte pero como mucho en la vida terminó dividido una pregunta que me llegó mientras usted hablaba el tema del pulgatorio sabemos que el tema de las indulgencias están relacionadas al pero tú dejaste un punto Félix que sucede cuando tú formulaste la pregunta tú dijiste esa pregunta que le hiciste a Víctor dijiste primero estábamos hablando de la pre-reforma ¿no? por lo menos así es como se comunica esa es la época donde se dicen todas estas situaciones previo a 1517 aunque algunas personas dicen que eso también te lo iba a preguntar algunas personas dicen que no fue a 1517 sino para 1520 que fue cuando Lutero quemó la bula que lo escolmulgaba a él entonces que ahí es que realmente sucederá la reforma y otra persona que dice que fue que en 1517 es cuando él clavó el tratado tú sabes que la realidad es que Felipe Melanchthon que fue el artífice el intelectual el pensador que estuvo detrás de la reforma amigo admirador de Lutero diría yo que todo el mundo en la vida debería tener un Melanchthon o sea un gran amigo y era más intelectual conocía más de griego más de latín que Lutero Lutero era un él se consideraba un bárbaro de Dios así él se llamaba no fue Lutero el tema de las tesis lo he dicho en otras ocasiones primero Lutero no clavó las tesis eso es un mito eso es un bulo o una historia ahora quien es el que dice que la reforma empieza en el 1517 es el mismo Melanchthon que en el mismo tratado habla de que de que él clavó las tesis lo único que tratando de hacer como un recuento romántico correcto pero Melanchthon llega a Wittenberg en el 1518 entonces es Melanchthon el que crea la idea de que Lutero clavó las tesis Lutero nunca clavó tales tesis Lutero se las envía Alberto de Brandeburgo Alberto de Maguncia se las envía preocupado y siempre diré y pueden estudiar la tesis 48 la 49 la 50 esas tres las 75 pero esas tres la 47 48 49 se van a dar cuenta que Lutero no estaba del todo en contra de eso Lutero lo que estaba era en contra del exceso al que John Tetzel estaba y no solo Tetzel sino el entramado porque hay que hablar esto es picante pero de picante al rojo vivo como es lo que nosotros digamos la realidad es que había un negocio había un gran negocio había un negocio millonario o sea Alberto tenía que pagar 29 mil ducados que si lo calculamos ahora son millones de dólares tenía que pagárselo al papa entonces lo que hacen es un negocio y se lo cogen a la banca de los fuggers al cojérselo a la banca de los fuggers lo que el papa le propone Alberto es mira vamos a crear León Díaz le propone vamos a crear una corrida de indulgencias en tu territorio para que tú te quedes con la mitad y la otra mitad se vaya a restaurar la basílica de San Pedro que el papa Julio II es quien inicia ese proyecto al que todo el mundo va y visita hoy allá en Roma entonces que pasa ahí cuando Lutero ve que llega a Tetzel en otoño del 1517 llega a Jutterburg y Tetzel llega ahí y Tetzel empieza a hablar y ahí es que se hace de moda o se pone de moda la frase de que tan pronto como la moneda canta en la caja el alma salta del purgatorio ahí este hombre que era un predicador locuazo era un tipo eminentemente poderoso en verbo cuando Lutero se entera de esto es que él escribe preocupado porque entendía que Alberto no sabía lo que estaba pasando pero Alberto sucede que era socio de lo que estaba pasando entonces Alberto ellos crean un concilio y vetan a Lutero porque Alberto era más mecenas como la mayoría de los papas y arzobispos de esa época era más un mecenas religioso un mecenas del arte más bien que un religioso entonces que pasa ahí simplemente si tú vas a afectar mi negocio yo no te voy a dar entrada las tesis no se les responde inmediatamente a Lutero ahí es que viene el mito se les responde más adelante y efectivamente ya no en 1520 con la bula exurge dominance sino en el 1518 con Tomás Cayetano en el 1519 en la controversia en Lipsic con John Eck el polemista que siempre digo humilló a Lutero y viene el 1520 la bula y en 1521 viene el concilio o la dieta de Worms que fue determinante ahora Melanchthon es el que dice que la reforma empieza el 31 de octubre el día en la víspera de todos los santos en el 1521 he escuchado mucho hablar de lo potente que era el discurso sobre las indulgencias pero no he escuchado tan potente como un video que me enseñó es verdad pero en esencia ellos tenían algún tipo de fundamento teológico en las escrituras para hacer esa referencia algún texto que entendemos nosotros que nos sacaban de contexto para tener esas afirmaciones bueno hay un pasaje en Macabeos en segunda de Macabeos que era un texto o sea la gente también estaba un poquito confundida con el tema del canon siempre se utilizaron libros que hoy se suponen de un terocanónico siempre fueron parte perdón de la doctrina de la época y parte del consumo o sea la iglesia desde la traducción de Jerónimo hasta la actualidad de la reforma siempre consumió toda la literatura que había incluido Macabeos Judit Tobit etcétera 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 en el segundo libro de Macabeos hay una porción el capítulo decimal no recuerdo donde hace algún tipo de alusión de de almas que penan allá pero cabe destacar que Virgilio aquel poeta y escritor habla claramente en la eneida de estas ánimas que vagan en aquellos lugares uno que va a ser hiper crítico fue Petrarca y otro fue Dante ¿verdad? cuando hacen estas críticas ya había un escosor porque debemos decir que en la época si le llamamos pre-reforma un elemento fundamental que va a venir ahí es el renacimiento ese ese pensamiento crítico que un hombre como Erasmo de Rotterdam y otros pensadores ¿verdad? incluido ya mencioné a Dante a Petrarca a Duterte más adelante también que fue pintor del mismo Erasmo tú dices se está comenzando a cuestionar lo que la gente dice y miren podemos hablar de historia muchísimo pero al final si lo aplicamos al día de hoy era lo que hablaba fuera de este espacio si no existe el pensamiento crítico no podemos hablar de reforma si yo no puedo en una iglesia decir no estoy de acuerdo con respeto o sea eso no es lo que el texto habla hay un problema de base y eso básicamente por ahí andan las cosas claro bueno o andaban en ese tiempo ahora están peores es ahí donde inicia mi primera pregunta a boca a pie si Dios mío porque que sucede la primera es la relevancia verdad para como una pregunta al pelo la relevancia de la reforma cual es porque tiene que ser para mi importante la reforma por ejemplo yo llego a la iglesia estoy congregándome con los santos estoy recibiendo discipulados etc que es lo importante porque va muy de la mano también a la pregunta que estás haciendo tú porque hay cristianos que le dan más importancia a celebrar Halloween algo mercantil que la misma reforma la reforma eso suena aburrido eso para ciertos grupos eso no es para nosotros que es lo que lo hace relevan con eso no se saca demonio como dirían algunos hermanos medios mira yo pienso que lo más importante es el tema de la identidad o sea porque usted es protestante de hecho usted le preguntaron si usted quería ser protestante me dijo un cliente hoy en la oficina que te oí en el programa de radio el lunes muy interesante el tema de que protestante que tú eres o sea de por qué es que tú estás protestando fue una pregunta muy interesante porque nosotros cuando hablamos de identidad tenemos que saber la historia nuestra o sea el origen de nosotros entonces yo le decía yo protesto todavía yo soy de una iglesia protestante porque nunca estaré de acuerdo con el secuestro del pensamiento ahora es paradójico porque muchas iglesias protestantes lo que hacen es secuestrar el pensamiento entonces el protestantismo se vinculó con un anticatolicismo que no es correcto que no tiene nada que ver ni tiene sentido entonces que pasa que la mayoría de lo que tú estás diciendo es candente porque todo el mundo proyecta a Lutero como anticatolicismo anticatolicismo romano y ahí esa pregunta yo la quería hacer también sobre Lutero porque nosotros tenemos a Lutero como una deidad pero no hemos visto críticamente su comportamiento sus reacciones en ciertos momentos realmente Lutero es tan bueno como la tradición de la reforma nos lo ha presentado yo no creo yo creo que la Biblia ahí se cumple verdad no hay hombre bajo el cielo que no peque y Lutero quien resiste que tú le pongas la cámara todo el día nadie todos tenemos muchos pecados y Lutero no fue la excepción ahora mira si navegamos sobre esa base y decimos Lutero hay algo que se le llama en alemán el cadáver muerto de la reforma protestante que fue la guerra de los campesinos o sea Lutero en el 1525 en su segundo escrito a la nobleza alemana manda matar a los campesinos literalmente Lutero fue un asesino entonces claro en parte sí totalmente él decía que el que mata a un revolucionario no está matando a alguien sino que está sofocando la rebelión se dice que también la actitud de los anabautistas contra Lutero fue a raíz también de que como estos fueron perseguidos y muchos de ellos fueron aniquilados la actitud de Lutero frente a eso hizo que también ellos se llenaron de odio tú sabes bueno los anabautistas fueron una fue una de las tradiciones más relevantes de la época tú hablas de tradiciones importantes anglicanos luteranos calvinistas y anabautistas de las tradiciones protestantes de la época y es vital nosotros entender el tema de que Lutero primero tuvo temas de imperfección severos ojo yo creo que fue un tipo genial brillante o sea no confundamos Ignacio y Magnesia Lutero es de las pocas personas que las épocas paren Erasmo de Rotterdam es de las pocas personas que las épocas paren ahora eso no lo exime ni hay que prenderle vela como muchas iglesias hacen que de repente usted ve que visten a los niñitos de Lutero no no hay que concienciar hay que crear conciencia si porque es el Halloween cristiano vestir a la gente de Calvino entonces tú tú estás tú no estás creando conciencia y entonces ¿por qué no se enseña tanto? primero porque a la gente no le importa penosamente o sea a los pastores le interesan otros temas porque este tema no es atractivo este tema la razón por la que lo estamos grabando es para aportar al debate ahora si aquí estuviéramos haciendo chelcha y esto fuera una noche de comedia otro gallo otro gallo cantara si aquí hubiera un profeta dando palabras dando carro dando marido y dando toda esta cosa otra cosa afuera a la gente no le importa el conocimiento y básicamente por eso no se no se fomenta claro dando carro casa marido trabajo millones la gente quiere eso a la gente no le importa de dónde viene y penosamente quien no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va Pablo dice mire no se ha movido por cualquier viento o doctrina y estrategia y eso se da en los dos polos en el lado católico que lo que se fomentó por los jesuitas sobre todo fue un antievangelicalismo o un antiprotestantismo y por el lado de los protestantes lo que se ha elevado siempre ha sido un anticatolicismo pero no es un tema de debate crítico antes de entrar los temas más picantes o las preguntas más picantes me gustaría no está bien pero antes de entrar a mí me gustaría saber en el caso específicamente de Lutero me parece imposible que una sola figura haya creado un impacto social político y religioso tan fuerte habían otros intereses que respaldaban a Lutero totalmente todos los electores excepto los que había una guerra económica cuando León se integra del problema León dice eso es una guerra de frailes porque las reliquias que estaban comandadas por Federico que fue el elector de Sajonia se pasan de los Agustinos a los Dominicos y ahí había un tema económico las reliquias dejaban mucho dinero entonces no solo eso los príncipes protestantes vieron en la reforma la capacidad de escaparse de escabullirse y de decir mira tú sabes que esta es ahora o nunca eso es como cuando una mujer se quiere librar de un matrimonio tóxico y encuentra el menor suspiro y lo magnifica o viceversa y dice esta es mi hora libre amén esto era lo que yo estaba esperando y justifica todo porque encontró un hueco así pasó con muchos príncipes electores no creas que la defensa de Federico fue tan loable la defensa de Federico era defendiendo sus intereses defendiendo su economía defendiendo su electorado cabe destacar que en un momento Federico estuvo al punto de entregar a Lutero a Roma y a quien le pregunta le consultó Erasmo de Rotterdam yo decía aquí en días pasados probablemente Lutero nunca supo que Erasmo le salvó la vida y a Lutero cuando cuando se refería a Erasmo ya después del 1525 por la batalla del libre albedrío y del servo arbitrio que era fue uno de los debates más enconados entre Lutero y Erasmo Lutero lo mínimo que le dice a Erasmo es que es una anguila resbaladiza que solo Cristo lo atrapa o sea el tipo tenía un verbo ácido pero es Erasmo que cuando Federico le pregunta que hago con él le dice Lutero ha herido al papa en la tiara y a los frailes en la barriga no lo entregues porque lo van a matar Erasmo salva a Lutero definitivamente entonces si hubo otros intereses hubo una emancipación política Alemania se libra de cierta manera y por poco tiempo pero se libra del gravamen impositivo que le tenía Roma ese tipo de preguntas la hago porque ese argumento lo escuchamos mucho de la religión o las religiones son la principal causa de violencia o de guerras y cuando vemos la historia de forma crítica nos damos cuenta que las causas de las guerras siempre han sido la misma que es el interés intrínseco egoísta de los hombres que tomen la religión como excusa que tomen la raza como excusa que tomen las ideologías como excusa es otra cosa pero la principal razón de la guerra y de la violencia no son las religiones es el interés egoísta de los hombres y ese sentido individualista de nosotros también vamos a entrar en el asunto ya ahora si entramos en el asunto el contexto de la reforma es una organización religiosa que se está lucrando secuestrando el pensamiento viviendo de la ignorancia de los demás está sacando dinero para construir obviamente edificios monumentos todas esas cosas a través de una manipulación psicológica y prácticamente secuestrando todo lo que es el contenido bíblico de aquel entonces circunstancias parecidas la podemos estar viviendo hoy en día según su criterio pregúntale al que vive publicando cosas sí sí responda a usted no no espérese esa bala yo la guardé en el revólver para apuntarlo hacia allá entonces ¿qué sucede? no solamente sería eso que tú acabas de decir como razón tú lo hiciste como a manera general ¿no? pero yo quiero que Víctor que está aquí con nosotros nos enumere ¿por qué? tengo entendido que también hubo una época de los hubo una época de que los papas la época de los papas renacentistas creo que en el cual se catalogaba a estos papas alegadamente como que ellos hacían orgías abusaban con el dinero abusaban a otros se hacían pasar por emperadores por nobles etcétera y ese fue como una o sea no es solamente que como institución usaba esto y usaba aquello hubo una época en la cual el liderazgo religioso ¿verdad? entró a una depravación moral que tú no te imaginas no sé cuál fue no sé si creo que fue un papa un ministro italiano que dijo que fue el que hizo porque hay personas que se lo dan a Lutero que Lutero dijo que Roma era una cloaca pero no fue él fue un papa italiano un padre italiano que lo dijo él se refiere exactamente a eso a la depravación moral del liderazgo puntualmente tú ves digo eso como uno de los elementos pero en este caso poniendo la pregunta hacia el lado de Víctor o sea ya ¿cómo tú pudieras enumerar para tener como una forma así descriptiva de los elementos del contexto de las cosas que realmente suscitaron un alza una reforma bueno yo lo mencioné en principio la idea de lo si lo resumimos decimos mira el anticlericalismo por los papas renacentistas voy a mencionar tres que ya he mencionado pero para enumerarlos Alejandro VI que fue el famoso papa Borja hubo dos estuvo Alfonso y Alejandro en el mismo orden que los mencioné después de ahí tú vas a tener al papa Julio II que fue cuando cuando Erasmo conoce y ve la entrada triunfal de Julio II dice escribe un tratado literalmente contra Julio II dice Julio II no tiene espacio en el cielo porque no porque era totalmente incongruente la forma de este hombre como pasa hoy en día con sacerdotes y pastores o sea era incongruente la forma de este hombre con este tipo era un guerrero más que y eran mecenas y no todo fue malo hay que decir o sea Julio II fue el que inicia la construcción de la basílica de San Pedro no sé cuáles son los aportes positivos necesariamente de eso pero para el arte sí fue un gran protector de Miguel Ángel o sea estos papas que fueron más inclinados al pensamiento renacentista aportan en que las artes también se cultiven tú vas a ver a Miguel Ángel a Filipo Brunelleschi a Leonardo da Vinci o sea que por ese lado no fue tan mal pero en la época de Alejandro VI ni hablar o sea hay una época que se conoce en la historia como la pornocracia de Roma ojo eso depende mucho de quien lo escriba pero fuera de de los títulos que se le ponga hubo un momento que el Vaticano estuvo gobernado por una por una familia de prostitutas que se llamó bueno ahí ustedes tienen a Mariotza Mariotza fue la 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 prostituta y amante de muchos papas inclusive y es interesante yo creo que por ahí es que va va la cosa esos papas si tú hablas del mecenazgo renacentista si tú hablas del del pensamiento nacionalista si tú hablas de la guerra de los 100 años que duró 116 años entre Francia e Inglaterra todo eso alborotó Alemania entonces Lutero fue una pólvora que o un incendio en un grupo de pólvora que ya se venía acumulando o Wycliffe lo mencioné John Huss quemarlo a Huss en el concilio de Constanza fue muy difícil o sea no fue bien bien entendido ok entonces volvemos con la pregunta dentro del en el mundo en el cual vivimos hoy hay circunstancias similares o sea esa iglesia que ya fue reformada es posible que haya vuelto alguno de esos vicios claro como cuáles por ejemplo yo creo que todavía y ojo a que iglesia te refieres a la católica o a la protestante a la protestante en este caso porque ambas fueron reformadas bueno era otra pregunta que le tenía el tema de la contrarreforma por eso o sea la contrarreforma supone un gran una elevación producto de la crítica hay una crítica importante en ese en ese tiempo de que la contrarreforma va a suponer una elevación del pensamiento católico o sea el concilio de Trento que se convoca en el 1545 evidentemente buscaba frenar o sofocar a la reforma sofocar la justificación sobre todo hubo intentos de 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 maridaje pero las críticas por ejemplo el elogio de la locura escrito por Erasmo el los adagios escritos por Erasmo fueron demasiado convulsos para la crítica a la curia habían altaristas así se llamaban sacerdotes que se dedicaban a los altares habían mitos como por ejemplo que si usted iba un domingo a la iglesia usted no envejecía no se moría no le daba la gota y la gente creía eso fielmente y yo también lo creo en este tiempo que cuando usted va a la iglesia no envejece verdad ahí tú te comienzas a dar cuenta la cantidad de disparates que todavía hoy se dicen y la gente no las cuestiona entonces tú puedes perfectamente hacer un puente entre lo que se decía ayer y lo que se dice hoy cuál fue la venta de las indulgencias venderle a la gente un perdón plenario yo quisiera que ustedes busquen de hecho yo lo cité recientemente en la emisora una porción del discurso de Tetzel que eso es algo bárbaro o sea el discurso de Tetzel iba sobre la base de mira no importa yo tengo cédulas de indulgencias para para todo tipo tengo una de una semana tengo de seis meses de un mes dime la que tú quieras ojo no las compres por poco tiempo porque son muchos los pecados que se cometen en poco tiempo te conviene comprar una más extensa estoy parafraseando lo interesante de ese negocio es que existe hoy en día pero también en ese caso yo podía ser un sicario claro y a mi cliente yo simplemente le cobro el costo de la indulgencia cuando nosotros le cogemos dinero a los políticos simple y llanamente porque porque no tenemos una correcta relación con el dinero entonces de repente censuramos al hermanito que tiene una situación en la iglesia lo humillamos pero cuando hay intereses de por medio entonces de repente hay pecados que huelen más malos que otros y dependiendo de la familia entonces dependiendo de la familia Dios mío Dios mío es mentira el tema este ahorita hacíamos énfasis en el en el caso de este de la de ese sentimiento verdad de propiedad que muchas veces hacen algunos líderes religiosos sobre las personas y se usan términos como padre verdad como mi mi padre este tipo este tipo de cosas debería ser esta fecha en vez de ser simplemente una fecha conmemorativa para celebrar algo que ya pasó no sería mejor ser una fecha para enfocarnos en en inspirar o promover ese espíritu crítico claro de que comencemos a cuestionar ese tipo de comportamiento que muchas veces practicamos por tradición y ni siquiera no damos cuenta claro pero no no solo eso calcula siempre lo digo cuántos muertos se produjeron en Alemania desde el siglo dieciséis hasta el siglo diecisiete cuando se firmó el acuerdo de paz de Westfalia más de trece millones de personas incluyendo a todas las brujas entre grandes comillas que los protestantes mataron porque entendían que como la inquisición yo siempre lo 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 o sea la digamos la persecución ni siquiera en la inquisición la persecución en la época de Decio de Dioclesiano de esos Césares es exactamente lo mismo o sea antes nos perseguían a nosotros y nos acusaban por cualquier cosita de repente esa iglesia en la época inquisidora Tomás de Torquemada el cardenal Cisneros en el siglo ¿verdad? fundador de la complutencia siempre digo que no todo fue malo porque siempre han habido aportes ahora cuando tú lo pones en una balanza ahí tú debes elevar el espíritu crítico el punto está que mueren en guerras religiosas protestantes matando a católicos y católicos nada más hay que recordar esa fecha que así como el protestantismo tiene un cadáver oculto en el armario también en el catolicismo con la matanza en el 1572 de la plaza de San Bartolomé donde Catalina de Medici mataron a más de 50 mil o 70 mil hugonotes calvinistas anabaptistas en ardides en una plaza pública todo eso en nombre de Dios entonces ahí usted puede ser san luterano san calvinista san lo que usted quiera o san papa y san papista y cuando usted va a la escritura eso no está bien o sea eso definitivamente vulnera uno de los principios elementales que es amarás a tu prójimo como a ti mismo vulnera uno de los mandamientos no matarás o sea yo puedo no estar de acuerdo contigo Voltaire lo decía mira yo puedo no estar de acuerdo contigo pero defiendo hasta la muerte tu derecho de decir lo que tú piensas se supone que la reforma elevó eso entonces cuando tú vas a iglesias actuales donde no permiten que la gente se exprese porque si no estás en contra de la visión Jarniel ¿cuáles tú consideras que son las principales reformas que hay que hacer en este tiempo? las principales reformas o las reformas que se tienen que hacer en este tiempo ¿hacia dónde debe de ir dirigida? dame un par de tus tesis reformadora oye lo que sucede oye lo que sucede para yo poderte responder eso lo primero que hay que contestar es tenía la reforma de parte de Lutero un espíritu unificador de ideas o de pensamientos de tal manera que todos deberían de concatenar yo creo que no en la misma conclusión que él llegó yo entiendo que no ¿qué usted dice Vito? perdón si tenían todos el mismo si Lutero perseguía uniformidad Lutero era medio dictador en cierto punto o sea tampoco que era un libre persegador porque él y Erasmo eran amiguitos hasta que Erasmo estuvo en desacuerdo con la libertad humana Lutero le escribe de cero arbitrio y Erasmo escribe libre albedri libre albedri pero Lutero era un hombre un polemista Lutero y Erasmo eran enemigos de Europa porque tenían problemas con todo el mundo Lutero no quería saber después de Swingley que Swingley fue reformador en Suiza Erasmo tenía problemas con los monjes franciscanos porque entonces hubo un momento que enseñaba más a Cicerón que la Biblia pero de repente tenía problemas con el Papa Segundo no quería saber de Lutero porque lo consideraba un loco bárbaro e irracional eran tipos polémicos entonces no creo que la uniformidad aunque ellos quisieran lograrla no la lograron la reforma terminó dividida y la contrarreforma por el brazo sobre todo de Ignacio de Loyola y los jesuitas la sofocaron en gran parte o sea recuperaron los enclaves católicos en Alemania que habían perdido porque como pasa en este tiempo la iglesia no supo mantenerse unida porque estaban buscando quien tenía la razón absoluta y fíjate cuáles eran los debates nada más citar para mí Swingley era un tipo interesante para mí extremista también o sea como él muere Swingley muere en los cantones en Suiza peleando contra los católicos él había matado a muchos católicos él venía de ser católico entonces lo matan a él es una guerra religiosa por una postura Lutero que lo dije al principio más que ser anticatólico Lutero fue antipapista y él consideraba a León Díaz un enemigo y claramente en sus escritos era muy visceral y le decía ese es el anticristo ese papa se siente en la sinagoga de Satanás etcétera 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 pero necesariamente no podemos decir que él quería separarse de la iglesia católica porque hay cantidades de documentos donde él mismo dice yo nunca quise crear otra iglesia él estaba tratando de reformar y yo cité en días pasados que tanto el papa emérito Joseph Ratzinger fue en su papado y lo pueden buscar a Erfurt al convento donde Lutero emitió sus votos como una señal Bergoglio un papa un poco controvertido era muy de todos pero Bergoglio fue a a Suecia y le dio un abrazo que le ha que le ha dado la vuelta al mundo al presidente de la de la sociedad luterana entonces el concilio Vaticano II cuando tú lees parte de los de los decretos Juan XXIII dice mira Lutero no estaba equivocado en todo y recientemente en el 2018 se lanza algo donde dice mira si el ojo a los bautistas que están viendo esto no es lo que yo necesariamente pienso es lo que la historia marca recientemente en el 2018 lanzan un artículo de confesión ecuménica con todo el respeto que esa palabra tenga y todas las aristas que tiene donde dicen si el problema es la doctrina de la justificación el catolicismo y el protestantismo no debieron haberse o sea una cosa no debió haber sido consecuencia de la otra yo soy de los que piensa que los problemas vinieron por otros lares pero no creo que que el pensamiento uniforme fuera capaz de sostenerse porque iba en contra del mismo movimiento reformista o sea si tú hablas de sola escritura y tú hablas del libre examen de las escrituras se supone que yo tengo que tener mi propia capacidad racional de entender lo que estoy leyendo y debatirlo contigo exactamente entonces es que precisamente incluso la manera en que nosotros contamos el hecho histórico estamos hablando de la reforma no es un asunto como que estamos diciendo las reformas nosotros hablamos de las reformas de tal manera que es como engrosando el levantamiento del pensamiento crítico en contra de un sistema que literalmente definió toda Europa durante muchísimo tiempo entonces decimos oh la reforma y que cuando lo miramos con lupa entonces lo que estamos viendo es este este fenómeno diferentes grupos que entonces adoptan la postura de emergente de Lutero incluso los mismos anabaptistas consideraban a Lutero como alguien o sea la razón por la que se ofendieron con Lutero porque Lutero era sumamente importante para él y les dio la espalda en el 1525 se fue con los ricos y dejó a los pobres que eran la mayoría anabaptistas los manda a matar a Thomas Munzer al místico con el martillo entonces por eso también se ofendieron los anabaptistas y en lo único que coincidieron los católicos y protestantes fue matar a anabaptistas exactamente entonces míralo desde este punto de vista todos ellos adoptaron y vieron a Lutero como esa figura ¿verdad? revolucionaria y trataron de emular y de acatar ¿tú entiendes? los estos enunciados de Lutero pero no puntualmente como como algo como como carta cabal como si fuese un papa que lo está diciendo sino como que fue emulando el modelo de crítica ¿no? entonces estos grupos aislados fueron emergiendo ¿qué sucede? cuando nosotros lo aplicamos ahora aquí y tú me preguntas ¿cuáles son las reformas que hay que hacer aquí? o la reforma que hay que hacer es difícil por esa razón es decir por ejemplo hay como algunos púlpitos de algunos congresos y etcétera escucho se necesita una reforma de como a manera como general pero es que no no responde a lo que lo que lo que tiene que suceder en mi congregación entonces este domingo en el círculo desea el predicador que la primera reforma que tiene que suceder es interna esa es la primera es cuando tú tienes que literalmente detenerte y desarrollar lo primero es la inconformidad con la verdad bíblica con la mentira que atenta contra la verdad bíblica las cosas están sucediendo a nuestro alrededor y nosotros nos volvemos también consumidores de cosas que no tienen nada que ver con el aspecto bíblico y que no tienen nada que ver con lo que nosotros como cristianos defendemos pero aún así lo consumimos este sincretismo entre lo que nosotros consideramos como verdad y las cosas que son adyacentes fuera de nosotros de repente nos hemos vuelto como insensibles a eso y vemos personas compartiendo cosas de coaching cosas de esto que aquello estamos hablando de Cristo y su palabra pero ya de repente Cristo y su palabra ya no son suficientes no son relevantes entonces la primera reforma que yo puedo sugerir es despierte despierte sin embargo no es atractivo entonces la mayoría de pastores se ven tentados a brindarle a la gente ese entretenimiento de ese coaching motivacional espiritual y motivacional y y la gente consume eso las iglesias se vuelven entonces un un de alguna manera era como una como se dice como el espejo de lo que de lo que estamos viendo en la historia de la reforma que hicieron ellos con las indulgencias crearon un producto y como usted bien estaban diciendo eh tiene a sus su manual verdad funcionaba de esta manera si era así si se trataba de este contexto de este individuo que respondía a esta clase social entonces se cambia esto se cambia ellos hicieron un producto dentro de la fe y lo apodaron le pusieron el apellido de Dios para podérselo entrar a la gente con una cuchara hasta allá hasta la garganta de la misma manera hoy día vemos predicadores y congregaciones que lo que fomentan es un producto para dárselo a la gente porque su visión es ganancia yo hablaba con mi pastor Fausto el otro día y él me comentaba que la presión más fuerte la tienen hoy día muchos pastores que quieren todavía permanecer en el ámbito bíblico y cristocéntrico ¿por qué? porque en algún dice él me dice que muchos pastores yo me imagino que también a Víctor en algún momento alguien se le sentó un hombre de un maletíncito diciéndole esta es la fórmula para que tu iglesia crezca y el crecimiento esta es la fórmula para que tu iglesia se vuelva multitudinaria evangelismo explosivo evangelismo exactamente ellos te van a dar su formulario el visitador a México con su con su con su paquete de blazers para que tú lo pruebes tú sabes tome ahí y que tú tú te encuentras dentro de una encrucijada los miembros se le están yendo a Víctor hay personas que no están interesados ya el mundo está diciéndole a la gente que sean menos intelectuales que sean más sensuados los valores se están destruyendo por lo tanto ya ponerle mucha atención ya a que Víctor me está hablando miren la Biblia dice esto es cada vez más difícil por lo tanto la gente obviamente va a mirar menos la congregación como un un punto para huir del mundo ¿verdad? entonces Víctor entonces se va a encontrar en esta encrucijada de que wow o esto es un camino fácil un atajo o me mantengo y sigo a Dios entonces la primera la primera reforma tiene que iniciar desde adentro y la otra parte de la reforma ya con esto concluyo que yo pudiera como sugerir se trata de estos círculos ¿verdad? los pentecostales los bautistas reformados bla 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 ¿verdad? dentro de cada uno de esas personas tiene que surgir un un espíritu crítico para desmantelar los sistemas que lamentablemente están apedreando muchas vidas ¿entiendes? ese sería el segundo ¿verdad? yo tengo mucha cuestionante profunda en cuanto a este tema y claro yo tengo mis tengo mis enemigos más fuertes que otros pero en todo en cada uno de ellos estamos estamos propensos a ver como 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 grupos inician bien son bíblicos aman a Dios hay comunidades sanas y de repente una cosa como tiránica de ahora por ahorita y este desarrollo hermético y sectario entonces esa vendría siendo las dos formas en que debería haber reformas existen papas evangélicos yo creo Dios mío pero que es esto Dios claro que sí claro dependiendo porque hay algunos vamos a caracterizarlo cuál es la característica de un papa para saber si no 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 porque hubo muchos papas buenos buenísimos en la historia yo podría decir existe algún papa parecido a el tema puede ser que sea bueno pero la autoridad papal es algo rechazado ahí vamos bueno la 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 infalibilidad papal la autoridad no tanta porque al final la autoridad pastoral de Watchman es peor que esa sí autoridad espiritual se llama el libro claro entonces si tú te vas a Inocencio III o a Urbano a esos papas con un poder omnímodo que estaban en la cresta del poder papal tú dices bueno existen pastores que de repente si en su iglesia no se hacen lo que ellos dicen perdón no se hacen lo que ellos dicen se sienten excomulgadas las personas se sienten fueran de un núcleo se sienten que en esa iglesia no se puede ir en contra de la visión del apóstol o de Perensejano porque esta es la visión nuestra yo creo que hay peores cosas de hecho hay más papas perdón hay más pastores parecidos a esa época omnímoda del papado que papas actuales desde desde la reforma de Trento a la actualidad ese espejo del papado omnímodo fuera de lo que es la infalibilidad papal no se ha vuelto a ver en la historia a diferencia de muchos pastores que se han levantado y se asumen como ustedes han leído en la tercera carta de Juan a Diótrefes que se consideraba dueño de la iglesia y nosotros somos los que un domingo que amanecemos muy espirituales decimos la iglesia de Cristo pero cuando alguien atenta contra la iglesia de Cristo que yo pastoreo entiendo que es mi negocio que es mi iglesia no, no, no la iglesia es de Cristo entonces en esa base usted ve que la gente se adhiere y hablaba con Janiel me decía mira iglesia donde usted ve tígueres porque lo que son tígueres ladrones que te dicen esta iglesia es mina ahí hay un tema porque la iglesia es de Cristo la iglesia no es de ningún hombre de hecho ese es el mismo argumento que nosotros utilizamos para hablar en contra de la infalibilidad papal no, no, no infalible es solo Cristo ahora como nosotros hoy en día usted ve y ni siquiera porque usted viaja en un ye privado no, no, no sino porque usted se asume dueño amo y señor palabras como tengo la última revelación ¿qué es eso? no, es revelación o confesiones o bueno confesiones de decir admitir o decir como yo soy el apóstol y malversar un texto bíblico la Biblia dice que la unción bajaba desde la cabeza hasta la barba de Aarón como yo soy la cabeza la unción entra por mí y entonces a través de mí es que tú vas a recibir la revelación de la escritura correcta a través de mí tú vas a recibir la palabra correcta a través de mí yo lo que creo es que la gente está muy estúpida ese es mi pensamiento y es algo que siempre le he dicho a Janiel término científico esta gente está muy estúpida es algo que siempre le he dicho a Janiel para mí el problema está en la audiencia como la audiencia abraza fácilmente cualquier tipo de enseñanza pero ahí viene la responsabilidad del pastor o sea indistinto a que una gente llegue con necesidades emocionales mira nosotros tuvimos un retiro recientemente yo empecé un discipulado y he dicho en reiteradas ocasiones mire el hecho de que usted haya ido al retiro y haya sentido una gran experiencia y sienta que ese vacío se llenó eso va a volver a su estado natural usted va a volver a tener problemas va a volver a tener situaciones va a bajar de esa gloria pesada y va a volver a la tierra en ese momento si no hay convicción ahí hay un tema fundamental hay un tema fundamental si no hay una convicción hay un tema de que no hay una persona que tiene la capacidad o el resorte para vivir la vida cristiana entonces recae sobre este lado por eso Santiago dice mira hay de aquellos que se quieren hacer maestro porque espérate que es que es una responsabilidad más grande exactamente porque volvemos al punto si yo tengo la presión de darle McDonald's a la gente aquí mira combo número uno que tenemos hoy plenitud gozo alegría con que o sea tú tienes la responsabilidad de decirle a la gente mira cuestioname critícame audítame analízame y no todo el mundo está dispuesto a eso porque cuando nos auditen nos critiquen y nos analicen van a encontrar fallas en nosotros y vamos a tener que ser suficientemente humildes de decirle a una persona que aunque haya llegado ayer tiene el derecho de cuestionarnos nosotros tenemos que decir tú tienes razón es ambas vías tanto eso como el líder cuando se da cuenta que el otro no está reaccionando ¿entiendes? si alguien llega a mi iglesia yo tengo que permitir que me cuestione vamos a llegar a la verdad juntos aparte de que ese modelo de que Víctor es mi pastor y es como que y nada te faltará lo miro lo recibo ahí si cambia la doctrina en dólares o en euros ¿cómo lo recibe? después hablamos de eso oye si yo veo a Víctor de repente se lo veo allá arriba ¿verdad? él como alguien que vela por mí tiene que reaccionar a eso ¡hey! espérate no, no, no y me pone de pie así como como esa frase que dice no, yo soy oveja tú eres oveja todos somos ovejas claro ¿entiendes? totalmente entonces el líder tiene que entender y tiene que transmitir esa información claramente estamos aquí en el mismo nivel porque en un momento mi pastor me puede llamar y decirme ora por mí porque estamos estamos a la par los dos como quiera estamos luchando por nuestra salvación también pero en este caso sobre él descansa una responsabilidad que Dios ha impuesto sobre él y ahí es un tema de roles totalmente de acuerdo o sea esto es un tema de que en la iglesia y me alineo mucho con eso porque puedo decir sin temor a equivocarme que es prácticamente la filosofía nuestra en comunidad bíblica no porque lo hacemos todo bien hacemos muchísimas cosas mal pero vivimos cuestionándonos para hacerlo mejor pero definitivamente una de las cosas a mí ni siquiera me gusta que me digan pastor no porque yo no lo sea exacto yo no necesito que alguien me recuerde la responsabilidad que yo tengo ni que yo me siento más respetado como yo conozco gente que si usted no le dice pastor le hiera la autoestima apóstol no, no, no disculpe hermanito como yo me llamo yo me llamo Víctor ahora mi rol aquí aquí en esta iglesia es pastorearla pero pero ya o sea no más de ahí efectivamente si yo tengo un problema mira ayúdame ahora por mí ahora por mí que estoy mal estoy en pecado o evidentemente tú no vas a compartir todo con todo el mundo porque hay cosas que pueden ser más vulnerables que otras pero tenemos que hablar no, y en parte creo que este modelo de negocio que se ha creado en torno a la figura ministerial influye mucho en eso porque si yo soy un ser perfecto que oro 25 horas al día aunque el día tiene 24 pero como soy sobrenatural oro 25 soy intocable nunca tengo un pensamiento malo siempre estoy hablando bajitico yo miro a todo el mundo con los ojos así como que acabo de orar y vivo como en ese personaje insostenible porque en algún momento tengo que ser yo entonces ese personaje le dice a la gente no, este es un hombre sobrenatural este es un hombre especial este es un hombre intocable este hombre este hombre vale lo que sea que me pida pero que he visto yo estaba hablando ahorita de los extremos ¿me entiendes? está ese modelo y está entonces ahora súmale a no hay veces un apellido peligroso sin apellido no estamos tan picantes ah ok está bien no súmale entonces a los pseudontológicos ¿verdad? coach los mentores los coach de vidas ¿entiendes? que entonces ellos quieren ser tan aterrizados porque ellos ellos son ellos se producen ahora para hacer la la contrapar o la la guerra ¿verdad? a esa a esa imagen de soy perfecto soy santo entonces ahora tenemos el otro extremo ahora esta gente no tiene ningún tipo ni sentido de pudor y se pueden expresar como le da la gana y van a todos si tú no te preocupes Dios te ama te quiere como echan su san Antonio ahí y te dicen oye ñoco Dios te bendiga y me codeo con ciertas figuras voy a ciertas actividades que literalmente no se ve bien como quiera que usted lo quiera justificar no se ve bien hermano mío y tú estás cuando tú te vas a este sitio estás fomentando y validando algo que va totalmente en contra de lo que tú crees ¿entiendes? aparte de eso súmale que el discurso del santo ungido que mira así es más condenatorio más más severo ¿no? entonces este hombre lo que hace es que le echa lo diluye entonces hace como dice como dice Víctor hoy vamos a hablar de gozo paz dinero satisfacción vamos a hablar de esto y aquello ¿verdad? entonces él para más decirte ¿cómo tú lo identificas? desde que una persona te dice oye la gente tiene demasiados problemas ¿cómo yo voy a estar hablándole de más problemas? mira como hace un paralelismo entre su labor de predicación y el evangelio y su 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 atuendo de su responsabilidad problema evangelio realmente eso es lo que significa para ti tú decirle a una persona mira todos estamos en delitos y pecados y necesitamos a Jesús para que él nos restituya la vida ¿verdad? tú me estás diciendo que eso es problema tenemos los dos cada uno hace su su producto las dos imágenes bueno reflexiones finales para cerrar y abrir con la parte de las preguntas pastor Víctor yo pienso que que debemos definitivamente elevar el pensamiento crítico la reforma fue una protesta en el 1529 ¿verdad? la dieta de espira porque estábamos en minoría los bueno estaban los príncipes protestantes en minoría y protestan en contra de las libertades que ya se les habían otorgado y se les estaban quitando y la protesta fue tan fuerte fíjense que al final fue un tema buscando equidad y yo me pregunto si nosotros hablamos del libre examen yo creo que que en este tiempo la principal reforma debe venir al espíritu crítico o sea de nosotros crear conciencia de nosotros la dogmática protestante antigua era noticia ascensos y fiducia el hecho uff uff ah bueno si eso es lengua la noticia el 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 acuerdo que yo tengo con el hecho y finalmente la convicción que me genera el acuerdo que yo hice con el hecho si nosotros no tenemos eso en este tiempo estamos jugando a la iglesia estamos haciendo otra cosa penosamente a todas esas iglesias que tú mencionaste sin mencionar sus nombres es donde la gente está siendo atraída hoy porque es una buena mezcla entre lo que el mundo ofrece santificado entonces es la mezcla perfecta porque puedo estar bien con Dios soy no soy religioso un pensamiento tan estúpido porque cuando alguien dice los religiosos mira todo pensamiento dogmático sobre una doctrina se convierte en una religión entonces pero esa idea de somos cool de aquí de allá si no está aderezada con el evangelio de Cristo es otra cosa y Pablo le llama en Galatas 1 8 eso es anatema si alguno o aún nosotros un ángel del cielo viniera y enseñara o predicar otro evangelio otro evangelio perdón llámele maldito de Dios conclusiones finales yo me me mantengo en la postura de lo anterior mencionado y está de más decir que apoyo totalmente a lo que está diciendo el pastor Víctor el apóstol el profeta apóstol y papa ángel de la iglesia amén Víctor Medina estoy totalmente de acuerdo en esa parte es muy difícil y a lo que nosotros nos estamos enfrentando incluso hablando esto me recuerda demasiado a lo que la misma historia de lo que estamos hablando dice por su por su propia cuenta es totalmente un sistema un sistema que ha llegado para fomentar ignorancia para mantener gente estúpida manipular personas influenciar sobre personas en cada una de sus decisiones y sobre todo alejarlos completamente del conocimiento profundo de Dios y eso se traduce a diferentes esquemas diferentes grupos la gente tiene que despertar se necesita una reforma una reforma primero individual de nosotros que tenemos a y sobre todo una cosa es hay líderes a los cuales yo los lo mantengo como responsables en el sentido de que si se quedan callados la sangre de los abusados de los bebés espirituales recasa por su cabeza si usted como líder usted conoce la verdad y usted no se pronuncia en este momento el cómplice el cómplice yo creo que en este tiempo también hay que hacer un llamado para también aquellos que saben la verdad porque también tenemos este este problema que las redes sociales también nos brindan eso yo consumo redes sociales me nutro me lleno digo esto esta opinión hasta que yo me vuelvo todo un experto pero en la sala de mi casa y las cosas que están pasando alrededor tuyo los amigos tuyos las personas que tú conoces tu propio espacio tal vez porque tú no hablas la verdad porque tú no también confrontas que es lo que está pasando si tú sabes tantas cosas porque tú no haces algo entiende entonces son los dos uno el individuo tiene que despertar y dos el líder que conoce la verdad también tiene que hablar al respecto así mi propuesta siempre ha sido que las personas como una vez escuchaba a Víctor decir es como si cuando la gente va a la iglesia literalmente puede ser abogado puede ser científico puede ser filósofo cuando llega a la iglesia como si se desmontara el cerebro lo dejara en la puerta como si fuera un sombrero y entrara y comenzamos a repetir cosas hacer cosas que a veces lo hacemos por tradición y no cuestionamos nada y al no cuestionar nada nos volvemos totalmente manipulables para personas que aún dentro del redil tienen malas intenciones y creo que es lo que debemos de infundir en una fecha como esta preguntas del público que es lo que